Conocer la música de Ñico Rojas fue un impacto muy grande. Descubrir su persona me ayudó a entender cómo pudo alguien sintetizar de esa manera la esencia de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestras raíces y llegar a lugares tan profundos pero con una frescura, una coherencia increíble, única, diría yo. Pienso que es una música sincera, como la persona que la hizo y que cada día más alcanzará niveles de profundidad en cada uno que la escucha va a ir calando cada vez más y dejando una huella imperecedera para las generaciones futuras.